¡Suscríbete al canal! No siente dolor. La máquina perfecta tiene esta tarea. La mano del destino te señala el notable final. ¡Eres genial! ¡Esto Ica ha hecho chispas! ¡Sin munición! ¿Veis qué os diría si ese objeto es algo que os hace falta? ¡Fuerza cerrada! ¡Diabla! ¡No! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡No te dios munición! ¡No te dios! 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 ¡Apuntando! ¡Suscríbete! ¿Para qué he perdido el tiempo creando todos esos mecanismos? ¡Sois tan lentos que hasta una tortuga coja os adelantaría! ¡Joder! ¡No pasa nada! ¡Gado al zombi correr! ¡Corre zombi, corre! Nos podemos quedar con vosotros para más experimentos. La civilización sigue decayendo y moriréis con ella. Si no hoy... Tengo muchas aventuras divertidas preparadas para vosotros. Tenemos muerte, destrucción, enfermedades... Y todas las atracciones que nos ofrece el mundo moderno. Ah, he matado a gente. Quizás siempre no siente dolor. La máquina perfecta para esta tarea. Por aquí habrá algo que sea útil. ¿No es lo que está? ¿Por qué no está difícil? ¿Vosotros morís? ¿Ellos mueren? Yo muero. Ambrela muere. El mundo muere. El mundo renace. Pero vosotros no. ¿Creéis que os diría si ese objeto es algo que os hace falta? ¿Por qué no está? Uy, podría ser una llave. A este le llamo cachín. Porque se caen cachitos. Como en el campo de ti. Seguro que te sale si lo intentas otra vez. Eso no ha salido como esperaba. Tienes que comer tu aperitivo, zombi. Gracias. No es una forma muy eficiente de matar. Pero... Las órdenes son las órdenes. ¡Mía, mía, mía! ¡Que os jodan! Más amigos guays para... Vivir, morir, cualquier... ¿Estáis preparados? Por aquí habrá algo que sea útil. Eso no ha salido. La doctora Wesker quiere vuestro miedo. Ellos vuestra carne y yo... Paso de todo. Incluso si la suerte existiera... ¿Alguien se siente mejor? Vosotros no la tendrías. ¡Pies en palvorosa! Honest... Eso no ha salido como esperaba. El destino aún tiene cartas para vosotros. ¡Uy! ¡Suscríbete! A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo. ¿Me entendéis? ¿Eh? ¡Aquí está! ¡Arrabantino! Los engranajes giran, las barras de la celda caen y las opciones de sobrevivir. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muévete! ¡Controlado! 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 ¡Bien hecho, Daniel! ¡Echemos un vistazo! ¡Mil gracias, Daniel! ¡Ha sido fantástico! ¿Te han cegado? ¿Dónde están tus enemigos? ¿Dónde están tus amigos? ¡Aquí está aquí lo encontraré! ¡Muy fácil para eso! ¿Os lo pongo más difícil? Coged la tarjeta de seguridad y avanzad para ver lo que os tengo preparado. ¡Vivid! ¡Morid! ¡Cualquiera me vale! ¡Vivid! ¡Morid! ¡Cualquiera me vale! A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo. ¿Me entendéis? ¿Veis? ¡Apuntando! ¡Por aquí! ¡Apuntando! ¡Va! ¡Pongámonos serios! ¡Viva! 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 ¿Cuántos quedan? Más comida para los no muertos de esta zona. Están a dieta por vosotros, por si llegáis hasta aquí. Listo. Muy bien. Este día es más interesante de lo que creía. ¡Esto ha durado demasiado! ¿Veis lo que me habéis obligado a hacer? ¡Echemos un vistazo! ¡Vuestra sangre! ¡La del ocho! ¡Con ellos! Todas las partes de mi plan nos han traído aquí. No hay esperanza. No habrá descanso para vuestros cadáveres cuando no estéis. ¿Funcionan las cámaras? Se acaba el tiempo y no parece que lo estéis intentando. No siente dolor. La máquina perfecta. Es tratada. ¡Espray curativo en uso! Gracias. Debo uno. Dios mío, haré lo que sea para completar. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¿Qué lejos da? Mil se te pasarán. Todo pasa. Lo doy progresarán, pero muy poco. ¡Destruiré a todos los… 3 4 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 20 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 25 26 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 34 33 35 34 35 35 35 36 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 Gracias por ver el video.